En Colombia hay un bajo porcentaje de ahorro y son varios los motivos por los cuales la gente no lo hace. Hoy, cuando se celebra el Día Mundial del Ahorro, Laura Rojas habló con la ciudadanía y con expertos sobre la importancia de este buen hábito. Ahorrar es un sueño que muchos colombianos no han logrado y la mayoría aseguran que el dinero no les alcanza para este loable propósito. En algunas ocasiones pues no me alcanza el ingreso que tengo para cubrir los gastos. Sí tengo la capacidad de ahorrar, pero como te digo, a veces uno como que el fondo, todo eso, hacer las vueltas, es complicado. Entre las razones más comunes aparecen la dificultad para cultivar este hábito del ahorro, bajos recursos, la falta de planeación, los gastos fijos y excesos de gastos hormiga, que son esos que parecen inofensivos pero llevan buena parte de su quincena, como ir a cine o comprar café. Aún así, los expertos recomiendan cinco grandes tips. Primero, fijar un objetivo concreto. Segundo, definir un presupuesto real. Tercero, establecer un porcentaje de ahorro. Cuarto, buscar alternativas de inversión. Y quinto, crear una mentalidad de ahorro. Establecer un porcentaje de ahorro es necesario y puede ser del 5 al 20% de los ingresos. Hoy en el mercado existen productos de ahorro programado y CDATs que pueden abrirse con montos pequeños y permiten flexibilidad en tiempos de permanencia. Según un estudio de Asobancaria, en Colombia el 77% de las personas ahorra guardando el dinero en efectivo en su casa. El 45% deja el dinero en su cuenta de ahorro y el 32% le da el dinero a su familia para que lo guarde. Es conveniente aprovechar la situación de altas tasas de interés para realizar ahorros en los mecanismos tradicionales, como podría ser el conocido certificado de depósito a término o CDT, que está ofreciendo unas tasas que no se vienen en el país desde hace por lo menos 20 años. Colombia se encuentra en la cuarta posición de los países de Latinoamérica con el menor volumen de ahorro como el porcentaje del PIB. Es apenas el 11%, muy por debajo de Argentina, Brasil, Chile y Perú, donde el ahorro nacional llega hasta el 25% del PIB. Y el gobierno...